La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas, la educación de nuestros niños y niñas La educación de nuestros niños y niñas La educación correcta de nuestros niños y niñas, hermanos y hermanas Es de vital importancia, sumamente importante, sumamente importante, hermanos y hermanas Que los padres católicos Asuman la educación cristiana De sus hijos e hijas como una prioridad Como un imperativo absoluto Hay que educar cristianamente a los hijos Que la educación cristiana, católica, esté por encima, hermanos y hermanas De la educación académica De la educación académica Si no le negamos a nuestros niños y niñas el pan De la educación De la educación académica De educar la inteligencia para aprender El aprendizaje El conocimiento La ciencia El uso correcto, hermanos y hermanas Del lenguaje De la gramática De la gramática El aprendizaje Recordarles, hermanos y hermanas Ese hermoso texto que citamos siempre De Proverbio 2, 10 al 12 Que la sabiduría penetre en mi mente Que el saber me resulte atractivo El saber en todas sus áreas Qué hermoso saber geografía Saber gramática El uso correcto Del lenguaje La pronunciación La escritura La política La astronomía La biología La historia La arqueología Las ciencias puras La matemática La física La sabiduría Que no resulta gratis Pero bien, hermanos y hermanas La educación cristiana El conocimiento de Dios Educar, hermanos y hermanas A nuestros niños y niñas Para Atención Que esto Para mí Lo más sublime Lo más importante No es la espiritualidad Educar, hermanos y hermanas A los niños y niñas Antes de nacer Con una vida cristiana Sumamente elevada De los padres Educar a los niños y niñas Crear un proceso ¿Verdad? Para que se conecten Con su esencia El desafío El desafío Hermanos y hermanas De la educación De la nueva educación La conexión Con la esencia Siempre repetimos En nuestro programa Todo ser humano A no ser que esté En un estado En una fase Sumamente Avanzada De locura El ser humano El ser humano Sabe quién es Está conectado Con su existencia Existo Estoy vivo Está conectado Con su naturaleza Soy un ser humano Está conectado Con su género Soy hombre La mujer es mujer Y está conectado Con su identidad psicológica Yo soy Fray José Que todo ser humano Naturalmente Está conectado Con su existencia ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es? Y este es Hermanos y hermanas El despertar Espiritual Que andamos buscando De la nueva humanidad Este es El nuevo soplo Del Espíritu Santo La conexión Con la esencia Una humanidad Que retorna Su fundamento Último Y el fundamento Último De la humanidad Hermanos y hermanas Es su creador Dios Nuestra esencia Es que somos Hijos de Dios Entonces He aquí Hermanos y hermanas El gran desafío La prioridad Uno De la educación Católica A nuestros niños Y niñas Que nuestros niños Y niñas Crezcan Con la conciencia De su esencia De que son hijos De que son hijos de Dios Hermanos y hermanas Tendremos ya Por fin La nueva humanidad El nuevo soplo Que así como Jesús A los 12 años Ya era plenamente Consciente De quien era Cuando le dice Cuando le dice Para mí Este versículo Lucas 1.49 Como dicen Los entendidos Verdad En un lenguaje Filosófico Y teológico Este versículo Es la clave Hermenéutica Hermenéutica Es la ciencia De la interpretación Hermenéutica Interpretar un poema Interpretar un acontecimiento histórico Interpretar la Biblia El libro tan antiguo Lucas 1.49 Hermanos y hermanas Es la clave Hermenéutica Para comprender El misterio Del Dios Hecho hombre Jesús Cuando él dice ¿Por qué me buscan? Ustedes no saben Que yo Debo estar En la casa De papá ¡Wow! Papá no es José Papá no es José Que es un padre Putativo Papá Es Dios Recuerden que Jesús Hermanos y hermanas Es el ser humano Que nos revela La grandeza De nuestra humanidad Somos hijos de Dios Y por él vivió Todo esto El niño El niño A los 12 años De edad Es plenamente Consciente De que el yo soy El que soy El eterno viviente El creador El Dios Del Sinaí De Abraham De Isaac Y de Jacob Ese Dios Es su Papá Y aquí hermanos y hermanas El fin De una auténtica Adecuada Y correcta Educación Cristiana Católica Educar a nuestros niños Y niñas En la Educación En la Conexión Con su esencia Y esto repito Se comienza Antes de nacer La criaturita Con una vida En santidad De papá y mamá Y aquí hermanos Nosotros siempre decimos En este programa Démonos prisa Y aceleremos La historia Y aquí hermanos y hermanas Donde nosotros Vamos a A acelerar La historia A una velocidad Mayor que La inteligencia Artificial A una velocidad Mayor que El quinto G El quinto Giga Cuando empecemos A formar Niños A educar Niños y niñas Que a los 12 años De su existencia Sean plenamente Conscientes Como el ser Más extraordinario Que ha tenido La humanidad De que son Hijo de Dios Habremos Dado hermanos y hermanas El gran salto Cualitativo El segundo Gran salto Cualitativo En el En la evolución Espiritual De la humanidad El primer salto Cualitativo Lo dio Jesús Con su nacimiento Con su nacimiento Su vida Y su muerte Y su resurrección El gran salto Cualitativo El más elevado Que la humanidad Haya conocido En su evolución espiritual Lo dio Jesús El creador El creador De la humanidad Junto con el Padre Y el Espíritu Santo Con su encarnación Su vida Su muerte Y su resurrección La humanidad Llegó a lo más Bien mis hermanos Hermanas Démonos prisa Eduquemos A nuestros niños Y niñas Para que se conecten Con su esencia Y la humanidad Será diferente Eduquemos A nuestros niños Y niñas Para que se conecten Con su esencia Y la humanidad Será diferente Hermanos y hermanas Por eso Todo eso Que hablamos nosotros De la adoración Perpétua De Del reso Del cenáculo El efecto De esta adoración Perpétua Y el reso Del cenáculo El gran efecto Será Una humanidad Iluminada Con niños Y niñas Correctamente Educados Educadas Conectados Conectadas Con su esencia Démonos prisa Y aceleremos La historia Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Concédenos Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!